Vamos a trabajar con el tema Bienvenida a Sugerida de Alanón. Bienvenidos a los grupos de familia Alanón. Esperamos que encuentren en esta confraternidad la ayuda y la amistad que nosotros tenemos el privilegio de disfrutar. Los que tenemos que enfrentarnos con un problema de alcoholismo, les comprendemos como quizás muy pocas personas puedan. Nosotros también nos hemos sentido desamparados y fracasados, pero en Alanón hemos descubierto que ninguna situación es realmente irremediable y que no es posible hallar contento y hasta felicidad aunque el alcohólico esté todavía bebiendo o haya dejado de beber. Los invitamos a que traten de practicar nuestro programa. Esto les mostrará cómo hallar soluciones que les conduzca a la serenidad. Sin apoyo espiritual, convivir con un alcohólico es un peso superior a las fuerzas de cualquiera. Bajo él nos volvemos nerviosos, irascibles e insensatos. La mente se nos ofusca y perdemos la capacidad para enfrentarnos de forma normal con la realidad. El cambio de nuestra actitud es de inmenso valor para el alcohólico y con frecuencia es el factor positivo que al fin nos impulsa a unirse. ¡Ah! Raras veces hemos visto que la familia no reciba grandes beneficios cuando tanto el esposo como la esposa tratan de practicar estos doce pasos de ¡ah! No es fácil practicar estos doce pasos de ¡ah! Al principio nos parecerá que algunos de ellos están de más en nuestro caso. Pero si examinamos nuestro yo con sinceridad absoluta, reconoceremos que todos sin excepción son tan necesarios para nosotros como lo son para el alcohólico. El observar los fieles y continuamente puede redundar en beneficios y límites. Y así nos preparamos para recibir la gracia y la serenidad que Dios nos concede. Hasta ahí el tema de la bienvenida sugerida de Alanón. Ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Según la filosofía de Alanón, ¿en qué ocasiones se debe tener en cuenta la bienvenida? Es parte esencial del programa. Fundamental tenerla muy presente en las siguientes ocasiones. En todas las reuniones, sobre todo que no se nos olvide, cuando llegan los miembros nuevos, es súper importante tenerla siempre presente. ¿Qué recuerdas de la bienvenida o qué parte de la bienvenida te gustó más cuando llegaste? Cuéntame tu experiencia. Retomando un poquito la pregunta anterior a mi título personal, la bienvenida me llamó mucho la atención. Y hoy puedo dar fe de esta parte que dice, que es posible hallar contento y hasta felicidad, aunque el alcohólico esté todavía bebiendo o haya dejado de beber. Porque yo en el programa he aprendido que una vez declarado alcohólico, beba o no beba, sigue siendo un enfermo. Como tal, se trabaja con la comprensión y la compasión con equilibrio. En el trabajo con la bienvenida, que es lo que impulsa a un alcohólico activo a buscar ayuda, no siempre, pero me prometen que es muy posible. Un cambio de actitud en mí. ¿Sin qué no podemos conseguir la serenidad sin apoyo espiritual? ¿Qué debemos examinar en este tema? Nuestro yo con sinceridad absoluta. Y según la bienvenida, ¿con qué nos invitan a vivir con más serenidad o al menos a conseguirla más constantemente? A través de mi poder superior, la oración de la serenidad y el trabajo con los doce pasos. Y que otros principios me pueden dar mucha claridad con la bienvenida. El desprendimiento emocional, las expectativas poco realistas, los límites con amor, la fe, una madrina y muchas reuniones de Alanón. ¿Qué lemas puedo tener siempre presente? Que empiece por mí, hazlo con calma. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios, solo por hoy. Vámonos con esta reflexión. Hoy, acepto las cosas que no puedo cambiar. Valoro la vida que mi poder superior me ha dado con tanto generosidad. Hasta ahí el tema de la bienvenida sugerida. Para todos aquellos que se están dando este fino regalo de ver y escuchar estos videos, les sugiero, lo sigan haciendo porque a través de estos temas que son de la filosofía de Alanón, aprendemos a vivir de otra manera, más en paz con nosotros mismos y con los demás. Muchas gracias.